Y nunca más se encare un partido con el planteamiento táctico de la mediocridad que trata de evitar la derrota. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en la que estamos un lunes por la noche esperando que Cruz Azul visite al Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo por la jornada número 3 del torneo Guardianes Clausura 2021. El Pachuca va a jugar con Ustari, con Cabral, con Murillo, con Catalán, con Aguirre, con Eric Sánchez, con Luis Chávez, con Renato Ibarra, con Felipe Pardo, con Víctor Guzmán y con Mauro Quiroga. Esa es la alineación que manda el Pachuca, mientras que el Cruz Azul, ojo porque hay novedades, va a jugar Corona en portería, línea de tres centrales al parecer, con Escobar, Cata Domínguez, Adrián Aldrete, abiertos Jaiver Jiménez y el Shaggy Martínez por las bandas. En la contención Rafa Baca y Nacho Rivero. Y más arriba Orbelín por una banda, Alvarado por la otra y Santiago Jiménez en punta. Recordemos que Jonathan Rodríguez no fue parte de la convocatoria por la sanción que le impuso el club después de que saliera un video en el que estaba agarrando el pedicure antes de, bueno, de fiesta, vaya. Bueno, 3, 2, 1, fuego. Arranca el último partido de la jornada en la Liga MX. La máquina buscando sumar por primera vez en el torneo después de arrancar, fatal, con problemas internos. Pelota parada para el Pachuca en once y medio. Corner por la banda de la izquierda. Balón arriba. ¡Uy! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! ¡Qué cerquita, eh! ¡Uy! 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 Y sí, en 17 minutos casi, Pachuca con bastante más posesión de la pelota que el azul. Que lo veo muy replegado atrás, eh. Muy, muy replegado atrás. Vamos a ver si le sale la estrategia a Reynoso. ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! ¿Quién le sale? ¿Quién le sale? ¡Uy! ¡Era catalán! Y atrás, mi portero, mi capitán. Ahí está el acabado para muchos, demostrando que todavía tiene cuerda. Pero la defensa, neta, les faltó aplaudirle para dejarlo tirar, eh. Pelota iba pegada al palo. Mano izquierda de Corona para mandarla a tiro de esquina. Atajadón en media hora de Corona. O sea, Santiago Jiménez contra cuatro. ¿Y quién lo apoya? ¿Quién lo apoya? Recibe el balón en tres cuartos de cancha Santiago Jiménez para tener que encarar a cuatro defensas del Pachuca. Cuando esa no debería ser la labor de Santiago Jiménez. Santiago Jiménez debería recibir pelotas en el área. En no tener que acarrear el balón en tres cuartos de cancha. Eso está cañón. La generación de juego está siendo un dolor de cabeza para el azul. Que de nuevo está súper replegado atrás. Con una línea de cinco defensas. Arriba, corte. Al drete. Y de nuevo el balón cae para el Pachuca. Qué desesperación que Cruz Azul no puede recuperar la pelota y no puede salir de ahí. Pero es que está jugando con una línea de cinco atrás. Adelante de esa línea de cinco está una línea de cuatro. Y solo Santiago Jiménez como loquito tratando de salir. Y otra vez llega el Pachuca. Y otra vez el balón. ¡Uy! Corona. Corona puso todo el pecho de acero. En 38 minutos. Puro pechamen, ¿eh? Muy bien Corona. Que está siendo factor para que el Cruz Azul no lo esté perdiendo en 39 minutos. 45 minutos. No agregó casi nada en el árbitro. Medio tiempo. Empate a cero. ¡Ah! A ver, contraataque. Contraataque letal. Vamos, Santiago. Vamos, Santiago. No, ya le cayeron los ladrones a Santiago. Santiago contra el mundo. La tocó bien para Orbelín en el intento. Pero el corte defensivo del Pachuca para mandar a córner. A pesar de que lo hizo bien, Santiago la llevó bien y trató de buscar a Orbelín. En serio. Uno, dos jugadores contra el mundo es muy complicado. Eso lo complica muchísimo. Va a cobrar Nacho Rivero a perfil cambiado desde la izquierda. Arriba. Cerrado. Remate. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. ¡Toma! ¿Lo hizo quién? Juan Escobar. Papá. ¡Pum! No lo merecía un carajo el Azul. La neta. No le había generado una sola de peligro a Ustari. Y llegó la pelota parada. Ejecutó Rivero por izquierda. Y la ganó Juan Escobar por arriba. Remate poderoso. Al fondo de la red. A la jaula. Y en 61 minutos. El Cruz Azul. Que no lo merecía un auténtico carajo. Acaba de irse al frente en el marcador. Primer gol de la máquina en el torneo. Después de dos partidos. Y tres cuartos prácticamente. Bueno, va Rivero. A cobrar por la punta izquierda. Están abrazando al drete. Ojo. Corte. Penal. 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 Estaban abrazando al drete. Lo dije. Estaban abrazando al drete. Por supuesto que estaban abrazando al drete. Desde antes de que saliera el balón. Estaba. Estaba Erika Aguirre abrazando al drete. Y ahí se jugó. Ahí estaba el balón ya en juego. Y seguía abrazándolo. Penal a favor de la máquina. Bueno. La va a ir a checar Ángel Morales. A la pantalla. Claro. Lo está abrazando. Totalmente. Esto tiene que ser penalti. Bueno, ya perdimos como tres minutos aquí en lo que revisan 88 veces la jugada. ¿Qué? O sea, no me creo que hayan quitado una falta tan clara. El VAR a veces, en vez de ayudar a los árbitros, les mete la pata. Había tomado la decisión correcta de primeras el árbitro. Y el pinche VAR le está metiendo en la pata. Ojo, ojo, ojo. ¡Alvarado! ¡Alvarado! ¿Cómo fallaste, Alvarado? ¿Cómo fallaste, Alvarado? ¡Uy! Y otra vez buscan arriba el... ¡Uy! Palo, 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 palo. ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta locura? Al azul no le han empatado, pero de milagro. Ahora remató Quiroga al palo. O sea, en dos minutos el cruce azul tuvo el segundo en los pies de Alvarado, que no puede cagarla de esa manera en un mano a mano con el portero. Y después de ahí vino Escobar a sacarle la línea. Nacho Rivero a sacarle la línea. Y el palo a salvar al azul del empate. Cuando el pinche Piojo Alvarado subo para matar el partido. Y vamos a llegar al minuto 80 con el Jesus Christ en la boca. A ver, cambio del azul va a entrar con el 87. Josué Reyes por Orbelín Pineda. Pues el Amarrategui más aún le estaba metiendo Reynoso. No nos dejemos engañar con el resultado, porque el Pachuca ha sido mejor en el trámite general del partido. Cruz Azul se encontró el gol prácticamente. Una línea de seis en el fondo. En serio, no es broma. El Cruz Azul está defendiendo con una línea de seis en el fondo. Cuando el Pachuca ataca es una línea de seis al fondo. Tres más adelante y Santiago en punta, que decir punta es mucho. Balón al área, corona. Corona. Mi portero, mi capitán fundamental. Una vez más. Y otra vez corona. Otra vez corona. Es que el azul está ganando de auténtica caca. La neta. El Cruz Azul está ganando de caca. De pura caca. Así se vale también, eh. Pero el Cruz Azul está ganando de pura caca. Corona lleva tres o cuatro atajadas extraordinarias, pero Cruz Azul está acabando con una línea de seis en el fondo. Eso para mí es una puñetera vergüenza. Pero bueno. Pero bueno. Está dramático esto, porque no sé ni por qué. O sea, no sé ni por qué. Pero queda mucho tiempo para cómo está encerrándose el Cruz Azul atrás. Estamos en ochenta y nueve minutos. Falta un minuto más el agregado para que el azul saque un resultado que realmente no merece. La neta. No nos engañemos. Y está bien, vaya. Siempre es mejor corregir sobre una victoria que sobre una derrota. Pero el azul está teniendo demasiada suerte hoy. Y estamos en los minutos fatídicos. Ojo. Ojo con eso. Se va a acabar. Se va a acabar aquí. Se va a acabar aquí. Cuidado, 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 cuidado. Qué manera de perdonar del Pachuca. De Murillo en el 94 pasado ya. Se salva el Cruz Azul porque Murillo no la quiso meter. Porque Murillo no la pudo meter. Pero se la dejaron votando de frente a Corona. Increíble la falla de Murillo. Qué falla. El Cruz Azul no le empataron en el último minuto como de costumbre. De pura calabaza. Y aquí se va a acabar el partido. Estamos en 95. Final del partido. Ganó el Cruz Azul. Primera victoria del torneo. En un partido que no nos hagamos tontos. El Cruz Azul no merecía ganar. El Cruz Azul no lo merecía ganar. El planteamiento de Reynoso fue, para mi gusto, lamentable. O sea, la forma en la que terminó el Cruz Azul jugando con una línea de seis en el fondo es tristísima. El azul no generó futbol, no generó jugadas de peligro. Se encontró el gol en un tiro de esquina que ejecutó Nacho Rivero y remató Juan Escobar. Extraordinario remate. Sí, era un primer tiempo horrible. Un segundo tiempo en el que no fue tan malo como en el primero. Pero no merecía, la neta no merecía la victoria. Que tengan bonita noche. Dormiremos haciendo coraje, pero con tres puntos. Es mejor dormir que con la sonrisa de ganar, aunque sea así de la chingada. Pero ganar es ganar. Gracias a quien se acaba de unir y a todos los que se han unido hoy. Les mando abrazos. Bonita noche, brothers. Gracias por unirse. Únanse, 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 únanse. Es gratuito. Bye.